Buenas tardes amigos, estamos en una nueva emisión de la azotea electoral, este espacio abierto por revista Factum, en la semana previa a la elección, que nos sirve para reflexionar sobre diversos temas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, formular también sus comentarios para los panelistas que nos acompañan hoy. Ellos son Mariana Belloso, periodista de la prensa gráfica, editora de la sección de Economía. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Sergio Arauz, periodista de El Faro. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, el tema de hoy es el conteo de votos. En 2015, El Salvador ya tuvo su primera experiencia contando votos y la implementación precisamente del voto cruzado. Fue una experiencia, por cierto, muy desastrosa. Se tardó mucho el Tribunal Supremo Electoral en procesar los datos. Las JRB, digamos, se trabaron por completo. No supieron qué hacer. El tema del fraccionamiento del voto hizo que incluso hubiera actas de escrutinio completamente en blanco porque no supieron qué hacer al final del día. fue caótico en 2015. Estamos ante ese mismo escenario a unos pocos días de la elección. ¿Qué luces, qué indicios nos indican que podríamos estar ante un evento igual o que no se vaya a repetir, según el trabajo que ha estado haciendo el Tribunal Supremo Electoral en los meses previos, precisamente en las capacitaciones a las JRB? Y esa quizás es la primera pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes que estamos ante un escenario como el de 2015? ¿Qué puede hacer que nos tardemos mucho en conocer los resultados? Bueno, yo creo que hay como dos grandes elementos que tenemos que tomar en cuenta ahorita. Uno es la metodología del registro de los votos y el otro es precisamente quiénes van a estar haciendo el conteo. Creo que tenemos por un lado la ventaja de que la experiencia de 2015 hizo que se simplificaran los instrumentos que se van a ocupar para registrar los votos. No son las mesas las que van a registrar si tiene un octavo de voto o un veinteavo de votos. Ellos van a registrar los votos y las marcas, las preferencias y al final el cálculo de la división de los votos y todo esto lo va a hacer el TSE. Eso, digamos, es una ventaja. Otra ventaja puede ser el propio instrumento, los cuadros que les han dado para poder registrar esto, pero la desventaja es quiénes van a estar contando los votos. Recordemos que después del fallo de la sala, hay gente que no es de los partidos, que salió sorteadas literalmente. Yo conozco de casos de gente que este fin de semana pasado fue a todo el día para cumplir el requisito de ley de las dos capacitaciones. Conozco gente que fue a la capacitación y quedó igual, no entendió nada. Entonces creo que a la hora de ya proceder al cuento de votos esto va a pesar bastante. Creo que va a ser una cosa que va a complicar, eso por un lado. Por otro lado, creo que hay que estar claros que vamos a tener primero los resultados en la parte de diputados y hasta sabrá Dios que horas vamos a saber el tema de los consejos municipales, ¿verdad? Porque el TSE tuvo a bien que se cuente primero el resultado para la Asamblea Legislativa y luego ya el tema de los consejos municipales. Yo creo que por un lado hay ventajas porque la experiencia de 2015 les dejó algunas lecciones bien aprendidas del TSE, pero por el otro lado es impredecible lo que va a pasar con la gente que va a hacer el conteo como tal. Correcto. Precisamente hay ciertas declaraciones del Tribunal Supremo Electoral diciendo que probablemente probablemente una JDRB va a terminar el escrutinio de votos para diputados en una media de siete o ocho horas. Y eso ya es bastante. Estamos hablando de que si se cierran las urnas a las cinco de la tarde, probablemente algunos resultados podríamos estarlos teniendo después de la una de la mañana. Sergio, ¿te parece a vos que estamos ante un escenario parecido al de 2015? ¿Se va a tardar demasiado el TSE en dar resultados? Creo que comparto lo que ha dicho Mariana. Creo que hay una experiencia previa que creo que dio bastantes lecciones tanto a los administradores políticos, que son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral como a los ejecutores que creo que son todo el aparato administrativo que también tiene una cuota importante de poder a la hora de determinar si hay claridad en el conteo. Yo creo, a partir de lo que he escuchado de algunos magistrados que nosotros invitamos en el Faro Radio a hablar a uno para que nos contara. En principio, te estoy hablando de intuición. Su preocupación iba precisamente por el lado de los ciudadanos que iban a integrar las juntas receptoras de votos. Aunque yo creo que casi que más de un 80% está asegurado que estos organismos, que son como el corazón de lo que pasa el día del escrutinio, creo que van a asegurar que estén integrados y creo que los partidos políticos, que son los que tienen más interés en que las elecciones se lleven bien, van a poner todo de su parte para que no haya dudas. Yo creo que en este caso quizás vamos a tener resultados más tarde de lo que hemos estado acostumbrados, salvo el 2015, que fue un desastre total, que no conocimos casi que nada durante una semana. Pero yo creo que sí habrá de alguna forma una diferencia porque hay un aprendizaje. Yo creo que hay que también detenerse a revisar cómo van a revisar, o sea, el orden en que están contando los papeletes. Yo creo que en el 2015, como bien dijo Mariana, empezaron por lo más difícil, que es el Parlamento Centroamericano, lo más difícil y lo menos urgente y lo que a nadie le importa, básicamente, porque no deciden nada. Y ahora van a empezar por lo que yo creo que, digamos, es el corazón de la elección, que son los contenidos de diputados, que tiene la diferencia de que vamos a poder tener muchas opciones en el post-roste. Correcto. Para ustedes es suficiente dos capacitaciones para un miembro de JRB. Y aquí vamos a hablar un poco del tiempo. Es decir, parece que la Asamblea Legislativa, es decir, los partidos políticos, poco les importó el hecho de dejar los tiempos para la conformación de JRB exactamente los mismos como si ellos los propusieran normalmente. Es decir, ellos no tenían ningún problema anteriormente con dejar cuatro meses el nombramiento de sus miembros de organismos electorales temporales precisamente porque no tenían que pasar por ningún filtro. Hoy, en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso, hay en cuestión de cuatro meses, se tuvo que pasar un filtro, se tuvo que pasar un, aparte del filtro, luego, todo este momento que se abrió, periodo que se abrió para que la gente se excusara y luego, ya teniendo, hacer dos capacitaciones nada más, muy exprés. Si la Asamblea Legislativa hubiera dado con mucha anterioridad, digamos, todo este proceso, hubiera habido más tiempo para capacitaciones. ¿A ustedes les parece que dos capacitaciones son suficientes para tener, por lo menos, asegurado que hay garantía de los miembros de JRB? No van a regarla. Yo creo que lo que vamos a ver es un montón de discusiones en las mesas porque cada quien ha entendido a su manera. Nosotros, por ejemplo, como periodistas nos capacitamos, o sea, nosotros no nacemos sabidos para nada, han cambiado los instrumentos, han cambiado los métodos de conteo, se tiene un sistema nuevo. Aún para nosotros, que es nuestro día a día, es complicado. O sea, yo escribo sobre economía, pero en el periodo electoral toda la redacción de la prensa gráfica se integra a la cobertura. Tenemos un par de meses ya en esta dinámica y toda la redacción ha tenido que capacitarse bastante y aunque estamos en el día a día, estamos entrevistando y estamos repitiendo, leyendo lo mismo, es complicado. Yo creo que sí se va a dar mucho caso de desacuerdos en las mesas porque cada quien ha entendido a su manera, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, diferencias por cómo se dividen las papeletas a la hora de contar. Si las divido por partido, las divido por marca o las divido por cómo, a la hora de terminar si un voto es nulo o es válido, creo que a esa hora va a haber bastantes desacuerdos porque las capacitaciones en sí no han sido lo suficientemente intensivas para que todo el mundo comprenda igual, ¿verdad? Cada quien entendió un poquito, entendieron a su manera. Creo que el tema de los plazos también es curioso porque si la asamblea hubiera dado un poco más de tiempo, la gente lo hubiera dejado igual a última hora. El requisito de que hayan sido solo dos capacitaciones, creo yo que sí complica un poco todo, pero igual, hubieran sido cuatro, la gente las deja para última hora igual. Hay poco interés, mucha gente que lo ve como que, bueno, ni modo. Incluso hay gente que pensaba que nada más iban a ir a dar las papeletas para que la gente votara, no es que les iba a tocar quedarse a contar. Hay dudas también por la cuestión de la logística, cómo esta gente va a llegar a los centros de la votación, cómo se van a alimentar, cómo se van a regresar a su casa a las 2, 3 de la mañana. Creo que va a ser un proceso en el que vamos a ver muchas cosas que no hemos visto antes, por estas particularidades, peculiaridades que tenemos. Astrid Cerna nos pregunta, ¿consideran que la falta de una buena capacitación y entendimiento de la misma podrá permitir una mayor manipulación partidaria en cada mesa a la hora de los conteos, precisamente por ese hueco de conocimiento de los miembros de JRD? Yo creo que la falta de capacitación nos está sobrepreocupando. ¿En qué sentido? Yo creo que los partidos políticos se han sobrepreocupado por no dejar administrar el conteo de votos a los ciudadanos. De hecho, la puja permanente entre la sala de lo constitucional y los partidos políticos lleva casi una década desde que los magistrados asumieron y empezaron a cambiar a partir de sentencias electorales la forma en que elegimos a los alcaldes, diputados y demás. Y en ese sentido yo creo que más que capacitación, Mariana, aunque sí hay muchos ciudadanos que creo que van a dar vía a la hora de contar, yo tengo la intuición, a partir de la gente con la que he hablado, al menos en el frente y en arena, que se han asegurado de tener una cuota importante en cada mesa disfrazada, porque acordémonos de que hoy no van a llevar chaleco de ciudadanos. O sea, yo creo que aunque no vamos a ver gente con chalecos en las juntas receptoras de votos, creo que cada partido se va a asegurar de alguna forma tener un representante de confianza, entre comillas. Y en ese sentido yo también creo que eso es algo muy diferente a las elecciones pasadas, porque esto creo que ha quedado registrado en algunos apuntes periodísticos de que el padrón del FMLN, por ejemplo, ahora tiene como 30 mil afiliados y tenía como 80 mil. Es decir, se han desafiliado en los últimos tiempos para asegurar de que cumplan el requisito de ya no estar, de ser elegible. Y la duda que me salta es que en arena es el contrario. Ha crecido el padrón de gente y yo creo que suban más de 100 mil. Y en ese sentido yo creo que el partido derecha de alguna forma ha doblado esfuerzos para tener siempre un representante y engrosar sus filas en el padrón. Pero yo creo que, y quiero creer, que no va a haber un caos total. Porque yo sí esperaría que en un cambio abrupto en el que solo ciudadanos, no partidarios, que no están acostumbrados a todo lo que dice Mariana, de que a nosotros nos abruma de alguna forma entender muchas cosas que han cambiado con respecto al año pasado y las últimas elecciones. Ya no me imagino una persona que por primera vez está en una mesa y tiene que administrar y decidir bastantes cosas importantes. En ese sentido yo creo que sí sería un cambio muy abrupto que generaría cierto caos. Pero no creo yo que, yo creo que son el 80% de las mesas las que van a estar integradas por personas que ya están, digamos, con un poquito más de experiencia. Y de hecho es un tema cultural. O sea, en un grupo de repente todos dan vía y hay uno que sabe, culturalmente es el que toma la batuta. Yo creo que sí va a pasar eso. Si se habla de, no sé tanto de manipular, pero de que la gente de los partidos que ya sabe, que ya está bien fogueada, es la que finalmente va a tomar la batuta, va a pasar. Yo creo que va a pasar. Entiendo. Smartmatic, la empresa que fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral para la transmisión de resultados, ya advirtió incluso, es decir, puede garantizar un 100% de efectividad en la transmisión de resultados siempre y cuando las actas que hagan la JRB vayan bien redactadas. Es decir, el peso que tiene, el gran peso de responsabilidad que tiene la elección y las elecciones en general siempre han estado precisamente en la Junta Receptora de Votos. Pero en todo caso, ¿qué opinan ustedes de que ahora haya una empresa ya encargada como antes se había hecho, encargada de la transmisión de resultados y no como lo que sucedió en 2015 que hubo pequeñas islas de mini-empresas encargadas de toda esta transmisión que también, digamos, aunó a todo este desastre que pudimos presenciar en 2015? Bueno, yo sí creo que siempre hay un margen de error por el factor humano. Al final, el sistema puede ser el mejor sistema del mundo, pero si las actas vienen mal, se va a trabar, ¿verdad? ¿Qué vimos en 2015? En 2015, como vos decías al principio, vimos actas que iban con nada. Vimos actas que quizás llegaron a votar 145, pero los resultados sumaban 500, lo que habían llenado. Vimos actas con... cruzaba... un cruce cazaba con la cifra, el otro no. Ojalá esto no se dé. La idea es que el diseño de los instrumentos con los que se va a alimentar el sistema evitan esto, ¿verdad? Y ya la parte, digamos, ya seria, aritmética, más delicada, se va a hacer en el centro de cómputo del TDC. Esperamos, esperamos. Pero siempre la base de todo va a ser que también llenos estén los instrumentos que le van a dar a las mesas. Yo sí creo que fue un error el haber pedaceado. O sea, todos sabemos que en el tema de la tecnología, un elemento que no sea compatible con otro echa abajo todo un proceso, que sea una misma empresa la que hace un solo sistema y pueda también integrar todo, me parece una ventaja. Pero de nuevo, lo que tenemos de margen de error es el elemento humano. Y luego está el otro sistema que ha montado el TSE, que va a ser como para consumo propio, que van a ser un tipo cruce. Ya los mismos magistrados nos dicen, miren, los resultados no van a ser los mismos. Es imposible que sean los mismos porque es gente la que va a estar levantando la información de las actas. Ahí hay otro nivel en el que se pueden dar errores. Pero al final, ¿cuál es la garantía que tenemos? Que cada partido va a tener su copia de las actas, la fiscalía tiene su copia de las actas, la procuraduría tiene su copia de las actas. Entonces no hay para dónde perderse. Esperemos. A mí, la verdad que la parte de la contratación de empresas me preocupa en un sentido. Que yo creo que en este país hemos tenido una larga data de, digamos, de contrataciones amañadas en todo el Estado. O sea, no estoy hablando del Tribunal Supremo Electoral en exclusivo. Y en la última elección creo que como mínimo podemos hablar de negligencia a la contratación de empresas como soluciones aplicativas. Yo creo que, o sea, nos llevaron básicamente al ridículo de que fuimos a buscar a los responsables de la empresa y la oficina era una casita en la que no había nadie y en la que no se hacían responsables. Entonces yo creo que en esta ocasión por un poquito de dignidad que tengan los magistrados que ahora están a cargo hayan, digamos, guardado las formas y no nos vayan a salir con algo similar. En este país todo puede pasar pero como bien he escuchado yo de algunos magistrados creo que esta vez tienen una fórmula que asegura que haya un escrutinio preliminar y el tribunal también va a tener por su lado otra forma de escrutinio que va al final a compararse y con ese van a sacar un resultado. Entonces esperemos que no pase lo de las últimas elecciones. Hay algunos comentarios de nuestros lectores veamos, Henry Mauricio Campos dice, esta mañana la ciudadana Ruth Chicas denunció al Partido Socialdemócrata, al PSD tras aparecer como candidata a diputada sin serlo ¿hay algún organismo que se encuentre auditando al TSE en este tipo de incongruencias? Luis Andrés nos comenta desde que se anuncia un problema es un signo de amaño ¿cómo es posible que no puedan tener todo controlado? Lo que pasa es que por cada factor error hay posibilidades de más inyección económica supuestamente para solventar problemas pero eso es utilizado para robar fondos. Bueno, sabemos que el TSE normalmente pide un presupuesto muy, muy inflado dice es el ideal y casi siempre le terminan cercenando lo que propone ¿ustedes creen que de verdad teniendo un presupuesto el ideal que algún día lo lleguen a tener vamos a tener estos mismos escenarios de duda, de incertidumbre sobre, por ejemplo una falta idónea de un número de capacitaciones tener gente muy bien preparada que va a estar en la JRB para contar los votos empresas que incluso que auditen bien todo el proceso electoral Creo que es una combinación de cosas no es solo falta de recursos sino que es también falta de planificación en la gestión pública de este país tenemos una gran falla que no tenemos una evaluación o sea, acá ejecutamos presupuestos y solo vemos si se gastó el 100% o no se gastó el 100% eso no es una evaluación la evaluación debería ser de la gestión por base a resultados hay un montón de cosas que se podrían mejorar si se hicieran con más tiempo si se diseñaran mejor los concursos si se diseñaran mejor las contrataciones los términos de la contratación pero estamos acostumbrados a hacer todo a contratiempo y ya sabemos o siempre sucede que se pide un monto este se reduce al final y al final el pretexto es ese no, es que no teníamos suficiente dinero para hacerlo entonces si ya saben que se lo van a cortar podrían tener un plan B un plan C un plan D y no hacer las cosas tan a prisa tan de manera que uno sospecha otras cosas ¿verdad? que es por otras razones que se hace tan tan deprisa y con tanta urgencia y claro que nos preocupa ¿verdad? nos preocupa que haya fallas al final sobre lo de la señora que estaba denunciando que la han metido como candidata a mí me parece una cosa de ciencia ficción de novela de realismo mágico pero pero veamos si hay alguna instancia que audita el TSE bueno está el fiscal electoral ¿no? hay que ver cómo se maneja al final este caso cuántos casos más iremos a tener antes del domingo cómo se van a manejar también creo que tenemos que estar bien atentos con eso también correcto hay más comentarios Samuel Mendoza Barrera nos dice desde mi punto de vista el mayor riesgo de manipulación por parte de los partidos es la indiferencia y el rechazo por la obligación de los miembros de las JR Arturo Bonilla nos habla de un caso muy específico dice yo estuve viendo el proceso en un cantón de Sesori en 2015 y a la hora del conteo para diputados realmente en las mesas no sabían cómo realizar el proceso había confusión y los integrantes de las mesas preferían no discutir porque les interesaba conocer el dato de alcaldes en los pueblos eso es lo que urge y la gente se junta en las afueras de los centros de votación y pasadas algunas horas presionan porque ya quieren datos y adentro y adentro las mesas el conteo para diputados lo hacen a medias sin discusión y no saben manejar el tema del voto cruzado yo bueno solo voy a después si querés comentar las preguntas y comentarios de la gente que nos está viendo pero me gustaría como se llama responder un poco a tu pregunta sobre algo que yo creo que tiene que ver con una deuda de los partidos políticos y es que desde hace años nos vienen prometiendo que van a separar las atribuciones jurisdiccionales y administrativas del tribunal supremo electoral es decir que tengamos un tribunal supremo electoral político que sean como los jueces los árbitros pero que se separe esto de las atribuciones administrativas como la corte suprema de justicia que por un lado tiene una carga son jueces los que están ahí los que integran distintas salas pero por otro lado tienen la carga de administrar todo el aparato del órgano judicial yo creo que en el tribunal supremo electoral también pasa algo similar o sea los magistrados y esto es lo que creo yo que al final empañan los comicios y por eso nos lleva a preocuparnos mucho de los presupuestos los magistrados están más preocupados por administrar la plata y ver a quien le adjudican las contrataciones y de que tipo de contrataciones se habla en lugar de administrar justicia y preocuparse porque por ejemplo no vayan candidatos que tengan deudas con la justicia porque también creo que hay un caso de un candidato que se inscribió y lo inscribieron cuando tiene digamos antecedentes penales o está o ha tenido problemas con la ley y los comentarios que nos hacen llegar los lectores entonces en ese sentido yo creo que también tu pregunta y tu inquietud Fernando tiene que ver con una deuda histórica de una reforma que nunca se ha hecho al Tribunal Supremo Electoral que es esta correcto bueno estimados lectores vamos a hacer una pausa vamos a compartirles un video que preparamos en revista Factum sobre la deuda política espero aprecien y conozcan sobre el tema de la deuda política y conozcan y conozcan Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O sea, de esperar si también la campaña del voto nulo repercute en la realidad. Yo diría que va a ser muy similar a las anteriores y creo yo que vamos a tener mucha gente con ganas de ir a votar. Yo creo que de alguna forma los partidos políticos mueven a las masas como los partidos de fútbol mueven también a sus aficiones. Y eso hablo desde los militantes hasta la gente que no está convencida, porque yo creo que siempre las tendencias se movilizan. Claro. No sé qué piensan ustedes sobre la posibilidad precisamente de que el FMLN llegue a perder la llave legislativa para la mayoría calificada en la asamblea. O sea, ¿qué perdería? Bueno, para empezar se pierde el peso y contrapeso. Y tendríamos una correlación muy probable, una correlación de derecha para hacer todas estas elecciones muy importantes. Y ahora se vendría totalmente la versión al revés. La derecha ha estado manejando esta versión y esta casi campaña, ¿verdad? De no dejemos que el FMLN se tome el poder judicial o se tome la sala de lo constitucional, pero en un escenario totalmente trágico para el FMLN de perder la llave de la mayoría calificada, la correlación de derecha en la asamblea legislativa podría, es decir, como les digo, darse vuelta a la tortilla. Es decir, ahora el peligro va a ser de tener una sala de lo constitucional totalmente plegada a los intereses de la derecha, como la, digamos, esta Corte Suprema de Justicia que presidió Agustín García Calderón en la década de 1999 a 2009 y que durante esa gestión vimos cómo prácticamente se cerró, entre comillas, la sección de probidad, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes de esa posibilidad. Y hay que ver además a quién se le está acercando Gana, porque al principio Gana era súper cercano al FMLN, y luego cambiaron la posición y bueno, ahora hasta vemos manifestaciones conjuntas con un candidato de arena. Entonces creo que eso es algo a lo que hay que ponerle bastante ojo también. Sí, yo creo que la especie de noviazgo, reencuentro entre Ernesto Mason y Guillermo Gallegos nos dice que en Gana olfatean que el FMLN va a perder. O sea, porque esa es como la intuición que uno, o la conclusión que uno puede sacar a partir de ver lo que pasa en Gana. O sea, que Gana creo que se está acercando al que cree va a ser el caballo ganador. Y en ese sentido yo creo que nosotros los periodistas tendríamos que estar muy pendientes el próximo domingo de qué ocurrirá en el cuartel del FMLN, porque en los últimos años, ocho años que lleva el FMLN en el poder, ha tenido un partido bastante cómodo, de gente que no se ha manifestado o no ha disentido abiertamente en contra de lo que dicen los que mandan. En Arena hemos visto un poco más revuelta la cosa y hemos visto diferentes manifestaciones que lo han convertido en un partido, digamos, interesante en el sentido de que no hay una disciplina y tampoco tenemos claro cómo va a quedar conformada, qué grupo hegemónico va a controlar el partido de oposición. Yo creo que en Arena también, a partir del domingo, se van a jugar algunas cosas, porque como en el FMLN va a haber una revuelta si Medardo González por primera vez pierde una elección de forma catastrófica, porque Medardo González no ha perdido una elección en los últimos tantos años, nueve años, que lleva unos quince años gobernando el FMLN, en Arena podemos esperar también que, digamos, haya una especie de revuelta a partir de que hay dos candidatos con mucho poder y mucha ambición de convertirse en presidentes. Entonces yo creo que va a haber muchos movimientos internos en los dos principales partidos. Correcto. Y eso nos lleva ya al último tema para abordar. ¿Ustedes creen que el resultado del 4 de marzo de este domingo pueda ser, de alguna manera, ustedes sienten ese indicio de que pueda ser un preámbulo de lo que nos espera para 2019 o hay otros factores que puedan incidir? Es decir, si hay una arena con dos o más diputados, digamos que crezcan el número de alcaldías, eso puede ser, digamos, un preámbulo o un indicio de que puede convertirse quizás en la candidatura fuerte a ocupar la presidencia en 2019. Es difícil decir. Hay varias cosas que hacen bien peculiar esta elección. Primero, la cercanía. Terminado el 4 de marzo empieza la campaña presidencial. Ya, eso no hay vuelta atrás. El votante salvadoreño suele darle la asamblea a un partido y la presidencia al otro partido. Hay que ver si eso se cumple en esta ocasión. Y otra cuestión adicional que tenemos es el fenómeno de Nayib Bukele. Si Nayib Bukele se mete a la contienda presidencial, se va a llevar una buena porción de votos y posiblemente fuerza una segunda vuelta. Hay que ver. En este año puede pasar cualquier cosa. Quizás no lo tenemos claro quién va a ser el candidato a la FMLN, pero lo demás no lo tenemos claro para nada. Y posiblemente empecemos a ver ya las cosas más definidas después de la elección del 4 de marzo. Pero yo sí tengo mis dudas de que se vaya a cumplir el tema de que se le daba a la asamblea a un partido y la presidencia al otro. Hay que esperar. Yo creo que vamos a tener, digamos, un año bien intenso en Arena y en el FMLN también. Porque creo yo que, Mariana, en el FMLN, aunque ahorita ya cargaron los dados a favor de Gerson Martínez, es muy probable que si pierden Medardo la elección el 4 de marzo y pierden la llave de la mayoría calificada, salte Ortiz como saltó en el 2004, pidiendo elecciones internas y haciendo una campaña propia, o sea, y revolviendo el partido. Y creo yo que, aunado a esto, en la izquierda, a diferencia de los últimos años, está el factor Nayib Bukele. O sea, que en los dos lados hay facciones, digamos, facciones con poder. O sea, en la izquierda está el FMLN y Nayib Bukele, y en la derecha está Javier Simán y Carlos Calleja. O sea, son dos bloques porque hay gente que especula que Javier Simán se va a tirar con su propio movimiento, o que en la derecha va a surgir un movimiento diferente que también va a competir con el candidato de Arena. Entonces, vamos a tener un pastel de votos, quizás, de cuatro piezas o de cuatro tajadas. Y eso creo que haría, digamos, obligaría a una segunda vuelta en el que se van a cambiar muchas correlaciones. Eso puede ser bien interesante. Correcto. Bueno, para cerrar, podemos concluir, por ejemplo, que vamos a tener este próximo 4 de marzo, pero, así como se ha previsto y así como ha venido el Tribunal Supremo Electoral haciendo su trabajo con la JRB, sí vamos a tener resultados tardíos. Quizás no se espera aquel desastre de 2015, pero muy probablemente pueda haber primeros resultados tal vez en la madrugada del lunes o incluso durante el día lunes, que sería, digamos, lo normal. Más allá de eso, pues ya empezaría a conformarse algo muy problemático para el país y también para las ansias de los partidos políticos. Y hay una expectación total por la elección de diputados y alcaldes, más para la de diputados, de cómo quedaría conformada una asamblea legislativa en una elección muy marcada por el desencanto hacia los partidos políticos tradicionales y en medio de campañas, como bien decía Sergio, en burbujas de redes sociales, pero que al final a más de uno, pues, lo pueden terminar convenciendo. El hecho de no votar por nadie como una opción válida y como, digamos, la alternativa preferente. Hasta aquí llegamos en esta emisión de Azotea Electoral. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Vamos a contar con la visita de Alfredo Atanasio Cáber para abordar siempre temas electorales. Les deseamos buenas tardes. Mariana, muchas gracias por la visita. También a Sergio. Y saludos y buenas noches.